Eres tu mi Margarita Y paisajes con matices de belleza seductora Y paisajes con matices de belleza seductora Es tu mar lo más querido por los pobres marineros Hombres fieles y sinceros de coraje preferido Que con amor han vivido hallando a su pastora A la virgen su señora Eterna luz infinita porque eres Margarita De belleza seductora Porque eres Margarita de belleza seductora Y Arismendi eres cuna de fajardo y mariño De gente que con cariño te quiere como a ninguna Eres la luz de la luna la alondra cantadora La madre a quien se adora Con fervor y sutileza y es tu naturaleza de belleza seductora Y es tu naturaleza de belleza seductora Vivirás en el Caribe como una perla de amor Que un poeta con candor en sus poemas te escribe Como la flor que se exhibe y a la sal te enamora Como luz encantadora Perdurarás Margarita Aureola inaudita De belleza seductora Aureola inaudita de belleza seductora